Bueno, vamos a hablar de este tremendo femicidio allí en Tucumán que podría haberse evitado por todos lados, por todos los medios legales y no legales esto podría haberse evitado. Hablamos del femicidio de Paola Tacacho, que era profesora de inglés y hacía cinco años que era acosada por un ex alumno que la asesinó el viernes pasado. Y además de esto, el juez que benefició al asesino de la profesora Paola Tacacho ha presentado ahora su renuncia y les contamos con Cintia Otreta, quien está en línea con nosotros, el porqué de esto. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano aquí en San Luis. ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo están? Muy buena jornada. ¿Qué tal, Cintia? Un gusto. Igualmente para vos. Contanos, digo, para aquellos que no estén muy empapados del tema, el porqué el juez presenta su renuncia. Sí, en realidad no tiene que ver con el hecho en sí. Él ya había presentado la renuncia, sale ahora a luz y es como que uno lo relaciona, ¿no? Pero ayer también nosotros nos enterábamos de esta situación del juez Francisco Pisa. Él había presentado la renuncia hace aproximadamente una semana. ¿Por qué pone a disposición la renuncia? Porque estaba en edad ya de jubilarse. Por eso es que pone a disposición la renuncia del gobernador. Nosotros nos enteramos ayer desde el Ministerio del Gobierno y Justicia de la provincia. Lo da a conocer la ministra de la provincia. Y bueno, el tema está ahora en qué va a decidir el gobernador. Si acepta la renuncia, lo cual lo dejaría totalmente libre de todo tipo de juzgamiento. O si no la acepta y se le puede hacer algún tipo de juzgamiento por el hecho abernante que se subió el viernes pasado. Cintia, en caso de que esto sea así, de que el gobernador le acepte la renuncia, ¿él ya no podría ser juzgado? Exactamente. Porque son varias las denuncias públicas que él tiene, ¿verdad? Tiene varias en su haber, pero la que más pesa por una cuestión, creo que tiene que ver justamente por cuestión de género, es esta última. Porque hay que tener en cuenta que en un momento se hablaba de que había 13 presentaciones en la justicia, fueron 14, en realidad dos archivadas por falta de espacio, según lo que se dio a conocer. Entonces, bueno, a partir de ahí es que si el gobernador le acepta la renuncia, no podría ser juzgado absolutamente por nada, y es lo que están reclamando en este caso los legisladores desde la oposición, que no se le acepte la renuncia. Claro. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Sí, que no lo acepte. Claro. Mirá qué impresionante esto, ¿no? Porque uno piensa que el pedido está estrictamente relacionado. Bueno, más allá de esto, debe estar de alguna manera, ¿no, Cintia? Porque él, me imagino, pide su jubilación para tratar de que, de zafar de esta situación. Contanos en qué beneficia al femicida de Paola el juez en su momento. Allá se dio a conocer también en las últimas mediaciones, en las que se llevó a cabo porque hubo mediaciones, más allá de las 14 denuncias, se dio a conocer en las mediaciones que ya venía dándose esta cuestión que tiene que ver con el problema mental que tenía, el trastorno esquizoide de personalidad, que se le había diagnosticado a parada parejas, para no hacerle absolutamente nada. En estas últimas mediaciones, el juez también había dilapidado en los tiempos, decía que no había pruebas suficientes, cuando se tenía en conocimiento ya todos los que iban aportando, no tan solo Paola, sino también sus amigos, sus familiares desde Salta, todo este hostigamiento que venía padeciendo desde 2015, el juez no hizo absolutamente caso a nada. Cintia, decime si estoy en lo correcto, perdón la interrupción, son seis presentaciones archivadas, siete quedaron sin resolución, y una que había llegado a evaluación de juicio, pero en ese momento cuando llega la evaluación del juicio, el juez Pisa, que es quien ahora ha presentado la renuncia, decide archivar y sobreseer al acusado, ¿verdad? Exactamente, así fue, y se esperaba la última mediación para el 3 de noviembre. O sea, antes de ayer. Claro, exactamente, eso es lo que se dio a conocer en la jornada de ayer que habían dado, nos mandaron a toda la prensa el informe que estaban justamente tratando en la oficina de mediación. Justamente por eso es que llama la atención y sale, me parece, a la luz esto de la presentación de la renuncia por parte del juez Pisa. Por parte del Estado, por parte del gobierno o su entorno, ¿han emitido alguna respuesta, se han expresado con respecto a esta presentación, con respecto a esta renuncia? Por parte del entorno del gobernador. Sí, del gobierno del gobernador. No, 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 bueno, como te decía, la única que habló es la ministra de Gobierno y Justicia, la doctora Carolina Barraza Inácea es la única que dijo simplemente que sí, es cierto que estaba a disposición la renuncia, pero que no tenía que ver con el caso, sino que se había hecho hace dos semanas exactamente por una cuestión de que él está en edad de jubilarse. Simplemente eso fue, no se dijo absolutamente nada más. Bueno, después sí, en declaraciones en rueda de prensa, el gobernador se mostró en contra de todo esto que sucede, de que ojalá es que no suceda más, pero comprometido, nada. Claro. Bueno, vos nos dirás, Cintia, si la justicia tucumana en algún otro momento ha sido reiterativa en hacer caso omiso a las denuncias que han hecho mujeres y que, bueno, después terminan con estos desenlaces horroríficos, ¿no? ¿Ha pasado ya en alguna otra oportunidad? Sí, lamentablemente no es la primera vez que pasa este tipo de casos. La verdad, a ver, no se minimiza ningún caso que tiene que ver con femicidio ni violencia de género, pero hay algunos que trascienden más de otros quizás por la gravedad que se venía gestando. Son cinco años de que esta chica venía presentando y diciendo che, me está pasando esto, creo que me va a pasar esto. Es más, ayer se dio a conocer un audio que le mandó ella a uno de los amigos donde en realidad ella no creía que él le haga algo. Dice literalmente, el chabón no me va a hacer nada. Así dijo ella en el audio. Sí. Pero bueno, terminó en lo que terminó. Y te decía, no es la primera vez que la justicia deshace. Es más, nosotros en la radio que yo trabajo tenemos muchísimas denuncias de mujeres que van a pedir ayuda a la comisaría y todavía en la comisaría recién están empezando a trabajar con lo que tiene que ver con la cuestión de género. O sea, seguimos en ese machismo donde la mujer va a hacer la denuncia y no, pero fíjate si puedes hablar o no, no pasa nada, no, no te puedo tomar la denuncia. Es una locura que no se le tome la denuncia a la mujer, una locura. Bueno, sucede, acá en la provincia sucede, lamentablemente. Ayer, justamente, se dio a conocer otro caso que quizás por lo que está tan en boga la situación ahora, sí la salvaron a una mujer, porque la salvaron literalmente porque el marido, el ex marido, le decía que la iba a matar en el hospital. La mujer huyó del hospital y fue directamente a la oficina de violencia de género a decir, por favor, me quiere matar. Claro, es tremendo. Al haber más mujeres trabajando dentro de esa oficina, le dijeron, señora, quédese acá. Y llamaron a, dieron la intervención al abogado que tiene que ver con el cuerpo de víctimas de violencia de género y la pudieron salvar. Literalmente la salvaron, pero es uno en cien los casos. Tantos llamados que se hacen, tantas cosas que se hacen, y la justicia, que empieza desde la policía, tienen una actitud totalmente de que nosotras somos las que estamos mal. Qué tremendo, ¿no? Pensarlo en el 2020. Bueno, las mujeres se encuentran totalmente desamparadas. Acabas de citar el ejemplo exacto de un caso que refleja cómo están las mujeres allí en Tucumán. El problema, digo, ahora es que el gobierno va a tener que actuar, sí o sí, no le va a quedar otra opción, es un momento en que las cosas cambien. Lamentablemente es después de una muerte de otra mujer. Y te pregunto por los movimientos feministas de allí, de la provincia. Me imagino que deben haber marchas, están haciendo pedidos de justicia. Sí, sí, son varios movimientos, ni una menos, mujeres, el Frente de Mujeres. Son varias de las que se juntaron en realidad el día lunes también en Plaza Independencia a hacer este reclamo que ya se viene haciendo. Sí, sí, sí. Escuchaban una radio que decían, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Van a volver a marchar y después cuando pase algo de vuelta van a volver a marchar? O sea, como desnigrando un poco o no dando la importancia a lo que son las marchas. Lamentablemente, desde los movimientos, lo único que se puede hacer es esto, ¿no? Presionar en Plaza Independencia, presionar en otros lugares, pidiendo en este caso no la renuncia de PISA, sino el juzgamiento de PISA. Y detrás de PISA seguramente alguien va a tener que caer también. Pero bueno, los movimientos llegan hasta ahí, ¿no? Hasta ese pedido porque por algo, por algo, este, Femicida estaba libre. O sea, no es tan solo PISA, es toda una cadena que está alrededor de PISA y de Femicida. Cintia, ¿se había pedido por parte de la Corte Suprema, tengo entendido que precisamente por parte de Claudia, dar una auditoría urgente para PISA, para su entorno? ¿Cuándo había sido este pedido si es que realmente era así? No, 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 esto no fue anterior, fue posterior al hecho, fue en la jornada de, no recuerdo si entre lunes o martes. O sea, ¿pos femicidio fue este pedido? Lamentablemente sí. Lamentablemente no, me parece que no tan solo en Tucumán, pero sí en todo el país las cosas se empiezan a hacer y en toda materia se empiezan a hacer después que se pede. Después, sí, sí, sí. Cuando ya es tarde, lamentablemente. Sí, ahora hablamos puntualmente de Tucumán, pero digo, es una constante en todo el país esto. Sí, 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 sí. El pedido que hizo la doctora Esdar se hizo después del femicidio. No fue antes y eso que se le viene reclamando hace mucho a la Corte de que tengan también un punto de vista que tiene que ver con la cuestión de género. Sabemos que se trabaja mucho porque hay muchas mujeres dentro de la Corte que están trabajando con la cuestión de género, pero bueno, lamentablemente llegan un poco tarde. Claro. El nombre del femicida es... Marcelo Parada Parejas. Marcelo Parada Parejas, que hoy él está detenido. No, está muerto. Él se asesinó después. Ah, ah, él se asesinó. Una vez que realiza el femicidio, luego una apuñalada en el pecho se da, ¿verdad? Claro, él cuando la mata a Paola, que la venía siguiendo, hay una cámara justo que lo toma cuando pasa a Paola y después pasa a él, cuando la agarra por la espalda a Paola, la asesina, Paola muere desangrada, porque para colmo, estaban cerca de un centro de salud, pero tardó 20 minutos la ambulancia en llegar hasta el punto donde Paola muere desangrada. El femicida camina hacia la esquina para querer escaparse, lo detienen un montón de personas que estaban alrededor de él, obviamente no se le acercaban porque también tenían miedo que los maten a ellos, lo dijeron, el femicida se para en una esquina y al verse totalmente rodeado, directamente se apuñala a sí mismo y cae y muere al instante, porque se apuñaló en la zona del corazón, entró directo al corazón, según lo que dijeron. Lamentablemente está muerto. Sí, 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 yo te he sido en error mío. Cintia, con respecto, y volviendo puntualmente a este juez, en caso de que a él se le acepte la renuncia, insisto en recalcar esto porque, a ver, hoy el principal apuntado es él, y en caso de que él se le acepte la renuncia, esta jubilación, en caso de que se dé, obviamente, le permite no solamente, le da una salida a estas acusaciones, le permite esquivar este juicio o estas auditorías o estos juicios políticos, y además le da una jubilación de privilegio, nada más y nada menos. Eso es, de todo lo que mencionás, creo que lo que más duele a la familia es lo último, porque la cuestión económica, hay muchísima diferencia entre cómo vive una familia y lo que gana realmente un, en este caso el juez. Ayer se van a conocer los números que decían que se podría retirar con una red previsional de alrededor de 300.000 pesos. Entonces ese es uno de los puntos también que plantean desde el bloque opositor en la legislatura. ¿Cómo va a ser 300.000 pesos? Como base, más todo lo que implica, bueno, el tipo de situación. Sí, es para no realizarnos tanto tampoco. Claro, sí, sí. Cintia, te queremos agradecer por tu tiempo. Bueno, esperemos que finalmente se pueda hacer justicia, por lo menos en aquellos que estuvieron también detrás de este femicidio, que no empieza ni termina allí en el acto, ¿no? Sino que hay otras acciones que son también consecuencia, obviamente, que terminan siendo la consecuencia del femicidio, ¿no? La verdad que es muy, pero muy triste. Muchas gracias, Cintia. Es lamentable. Así que sí, ojalá que llegue a buen corte y que no tengamos que hacer una comunicación para hablar de estas cosas, ¿no? Contar cosas más lindas que pueden pasar en el país. Gracias, compañeros. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, Cintia. Un abrazo grande. Bueno, Cintia Otrera, quien es periodista allí en Tucumán.